El Ayuntamiento de Lleves ha suspendido el servicio de suministro de agua al campo de golf de Valdeluz por la deuda acumulada. Esta potestad le viene dada según el artículo 14 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio Municipal de Agua. Las obligaciones pendientes de pago de la empresa gestora se remontan a mayo de 2011 y equivalen al 12% del presupuesto municipal de este año, lo que supone 3,1 millones de euros. A pesar de que la empresa Paraje de Valdenazar Golf Sociedad Limitada se comprometió a establecer un calendario de pagos viable y ajustado a la legalidad, durante casi dos años ha sido la Tesorería Municipal la que ha sufragado y financiado estos gastos de abastecimiento y a fin de cuentas son los vecinos de Lleves los que han pagado a través de sus impuestos. El Ayuntamiento de la localidad en todo momento se ha mostrado dialogante con la gestora del campo de golf, pero como argumenta su alcalde Joaquín Ormazabal, en ningún caso sus cargas pueden recaer sobre las espaldas de los ciudadanos. El Edil Llevero asegura que es inadmisible que se mantenga el abastecimiento de agua a un usuario que lleva 22 meses consecutivos sin pagar, ya que si continuase esta situación incurriría en agravio comparativo con respecto al resto de usuarios que disfrutan del mismo servicio y abonan el importe correspondiente.